¿Qué tal amigos de Lisa de Vélez? Hoy vamos a tener un nuevo análisis de esta vez de un dispositivo de Xiaomi que es un robot y acá está, como podrás verlo, este es el Xiaomi Robot Baton XS Plus. Este es un robot inteligente que nos va a aspirar a nuestro hogar y vamos a decirle a nuestro camarógrafo que se acerque porque vamos a conocer, yo no lo voy a ir por partes, vamos a conocer su base. Esta es la estación base, acá donde se va a poner a cargar el robot. Y acá tenemos una tapita donde vamos a encontrar varios depósitos. Uno transparente. Este tiene agua normal, tiene que ser agua normal. ¿Para qué necesita agua? Porque este aspirador es capaz de trapear, trapear el suelo también, así que necesita agua. Y acá tenemos el depósito de agua cochina, en este caso el agua contaminada que recoge el robot y la deposita acá. Así que no hay necesidad de estar cambiando el agua cada rato en el mismo dispositivo. Todo lo guarda acá directamente, así que por eso es más grande. Así que aquí tenemos el agua limpia y aquí tenemos el agua sucia. Seguimos aquí, pues esto, acá es donde va a guardar o expulsar el polvo. En este caso el que pide la aspiradora se guarda acá. Esta bolsita es reutilizable, no siempre, no varias veces. Algunas veces, por lo que se recomienda de vez en cuando cambiarla. En la página de Xiaomi venden los repuestos, así que ahí está. Se puede reparar. Ahí está. Y por acá atrás no tenemos nada, no tenemos nada. Así que ahora podemos sacar a nuestro robot, lo sacamos de su lugar de carga para mostrar tu pareces. Acá tenemos un sistema de limpieza porque el robot tiene unas copas acá, que sirven para frear. Y cuando el robot se mete acá, el limpia automáticamente. No es necesario que uno las tenga que limpiar. Bueno, además uno igual las puede sacar, las saca y también habla. Y ahí uno lo puede despegar para poder limpiar las armadillas. Ya. Y bueno, esta es la parte donde se mete el robot para que se cargue. Uno lo puede poner manual o si quiere uno lo puede también apretar el botón de la cajita. Y se va a... Se va a regresar ahí. Ahí. Ahí ya se está orientando. Acá el robot tiene unos sensores acá para poder orientarse. En este proceso el robot está orientando. Está investigando en qué parte de la casa está. Se va a regresar. Se va. Entonces, acá ya detectó que su estación base se encuentra de carga. Y ahí se va... Ahí dice que va a volver a la base de carga. Ahí está calculando. Todo completamente automatizado. y ahí se va a la persona vuelta y se va a meter su pasión y de cambio ¿Estás asegurando que todo el tipo? Ok Ahí está y desanglo Listo Ahora vamos a examinar el turno del robot Vamos a ver qué cosas que crean Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Ya, para empezar Acá tenemos dos botones Uno para encenderlo y uno para arrancarlo Este botón es un botón de caza para que vuelva realmente a su tensión base Este es como una especie de radar sirve para poder guiarse y hacer un plano junto con esta cámara y otros sensores de infrarrojos que están acá Tienen un montón de sensores para poder guiarse y no poder chocar De hecho, por ejemplo, por acá vas tú Tiene más sensores uno ahí, otro acá, otro acá y otro acá y otros dos sensores más ahí ¿Para qué sirven estos sensores? Para que no detecte, por ejemplo, si está en una escalera obviamente no va a pasar ese vídeo de largo para que no se vaya a caer Entonces esto de vista si hay un desnivel ¿Ya? Aquí tiene más sensores y acá tenemos una tapita que se abre y acá podemos ver este otro depósito Este sirve para cuando, por ejemplo, el robot aspira, no sé, un papel o eso, eso que recién estaba aspirado lo vemos recién delante Así, bueno, antes y listo Por la parte de abajo, ¿qué tenemos? Tenemos esta rueda para que sirve para poder doblar esto acá tenemos las ruedas motorizadas y están amortiguadas para que pueda pasar por diferentes niveles del piso y bueno, acá están los movas y esto se ven para aquí para fijar como te dije antes se pueden sacar se pueden sacar se pueden sacar y se puede esto se puede sacar y se puede ir abasto normalmente o recambiarlos así alta y esto esta escobilla también se puede sacar ahí esto es lo que es lo que hace que crece la la tierra la nube y todo eso para el momento de aspirar es decir, todo esto se puede cambiar esto también hay un repuesto para poder comprarlo en la página web de Xiaomi cuando ya esté su producción simplemente agotada y eso es lo que podemos ver en la parte de abajo donde debe meter un robot ahí ya aceptó automáticamente y ya está listo para full channel así que nosotros lo dejamos acá y vamos a dejar su base y ahí se va a comprar al plan que viene ahora vamos a pasar a ver como es su aplicación primero vamos a tener que descargar la aplicación Xiaomi Home ya una vez sincronizado va a estar ahí nosotros aquí nos va a mostrar el estado de batería una vez que haya limpiado también nos va mostrando cuánto tiempo de limpieza lleva y los metros cuadrados que lleva el recorrido inicialmente cuando uno sincroniza por primera vez las piezas ahora el robot hace un empieza a recorrer toda la casa y hace un mapa 3D o sea un mapa acá y es incluso capaz de saber qué es lo que está detectando por ejemplo acá podemos ver que este robot está estacionado ya como ustedes lo pueden ver está estacionado acá en la sala de estar en el living de la casa automáticamente le pone sala de estar aquí hay una línea roja esa línea roja la puso automáticamente porque da a ser vertanal hay un vertanal allá allá entonces obviamente eso no puede pasar para allá entonces automáticamente le puso una línea roja porque está prohibido seguir de largo para allá ya uno también le puede poner estas líneas rojas por ejemplo yo no quiero que siga para allá para el pasillo solamente quiero que limpie acá en el living entonces le pongo estas líneas rojas para que no vaya para allá esto es supuestamente en la sala de estar también fue capaz de detectar la cocina acá hay otra habitación más para acá también fue capaz de detectarla un baño y otra habitación más que en este caso no la supo detectar pero esto puede detectar que hay un baño más entonces sabe harto acá hay otras habitaciones pero esas habitaciones estaban cerradas al momento de escanear así que no las reconoce pero eso es el mapa uno puede hacer varios mapas a la vez por ejemplo uno puede escanear la parte de una habitación que no detectó acá también lo puede hacer escanear y ya bueno acá te muestra también el estado de batería la batería dura aproximadamente unas 4 horas de funcionamiento y acá te muestra el estado esto es totalmente cargado aquí uno puede iniciar para que aspire y tiene diferentes modos de funcionar modo estándar acá podemos poner que solamente aspire aspire y friegue también o solamente friegue ya acá podemos elegir el modo si quieres que suene más o menos fuerte normal silencioso o modo turbo obviamente entre más bulla mete más rápido lo va a hacer y acá cuenta cuánto tipo de agua queremos que ocupe al momento de fregarse digamos bajo mediana o alto ahora uno también lo puede personalizar porque si yo se elijo en modo estándar va a limpiar toda la casa toda la casa donde conoce este mapa entonces yo quiero que solamente limpio por acá el living pongo modo personalizado y elijo el sala de estar que es donde estamos nosotros que ahí puedo elegir cuántas veces que le que limpie una vez o dos veces completamente si quiero que friegue o solamente friegue y aspire o solamente aspire el nivel de velocidad y cuánta agua quiere nuestro todo eso lo puedo hacer uno personalizado y por sector ya eso en cuanto a funciones ahora si nos metemos a ajustes podemos ver que por ejemplo si la aspiradora no recogió el polvo que uno espera que lo pongo a recoger polvo ahora y lo vuelve a recoger nuevamente no es necesario que inicie una limpieza nuevamente para limpiar limpieza de la almohadilla de la mopa ahí empiezo a limpiar nuevamente las almohadillas si yo lo quiero o también es capaz de secarlas también también las seca hay ajustes también de la base de carga también puedo elegir que si no quiero que vuelva a limpiar las almohadillas de las almohadillas de las almohadillas cuando una vez termine de funcionar en este caso y bueno también tenemos un historial de limpieza que podemos ver que ya yo he hecho un par de limpiezas más en 22 veces techo y ya el aspirador ha recorrido 582 metros cuadrados en total y ha trabajado durante 11 horas punto 8 ya entonces acá incluso también podemos crear una programación para por ejemplo si yo quiero que programe que trabaje y limpie la casa durante los nunes a viernes en ciertos horarios acá podemos ver porque también tiene varias piezas que son intercambiables por ejemplo filtro donde se guardan los objetos también eso tiene un 92% de vida útil le queda en la escobilla chiquita que está ahí abajo el cepillo lateral le queda un 94% en la escobilla esa cosa que gira como una escobilla que tiene donde expulsa el polvo que va recogiendo le queda un 96% en las mopas le queda un 87% más o menos y la bolsa la bolsa desechable no tiene vida útil pero se recomienda cambiándola en puentes y mucho todo eso es súper completo acá podemos ver la lista de mapas aquí voy a agregar más mapas si yo quisiera tengo solamente uno y lo puedo evitar renombrar etc o borrar etc qué más tenemos por acá hay dos de áreas aquí yo puedo dividir si quiera por ejemplo acá hay una habitación yo podría modificarla y agregar una habitación manualmente renombrarla o dividir paredes virtuales son las restringidas acá yo le voy a poner una pared virtual por ejemplo si yo quiero que no pase la cocina ya yo le agrego pared virtual y acá está la pared entonces yo la muevo ahí está la muevo acá la redimensiono y la pongo ahí entonces la aspiradora ahora va a saber que no se puede meter a la cocina está prohibido entonces yo solamente voy a ir de encuesto acá acá y acá entonces solamente va a aspirar en la sala de esta ¿ya? ahora yo también le puedo borrar esa parte también si yo quiero y le puedo dejar todo libre ¿qué más tiene? también tiene limpieza de detección por inteligencia artificial ¿qué significa esto? por ejemplo si el robot aspirador está aspirando y se encuentra con un autito de juguete va a saber que es un juguete entonces no va a intentar aspirarlo va a intentar lo va a esquivar simplemente y así va a ir detectando también sirve para es capaz de detectar las alfombras cuando detecta que hay una alfombra las mopas las levanta porque obviamente no va a limpiar la alfombra con una mopa húmeda entonces las levanta y empieza a aspirar con más potencia ¿por qué? porque obviamente se junta mucho más mugre en la alfombra entonces las aspiran con más potencia por eso entonces tiene esta opción tú la puedes activar o desactivar de hecho ahí dice cuando se activa el robot aspirador puede reconocer inteligentemente el tipo de habitación y también optimiza las cosas las estrategias de limpieza al evitar obstáculos también aquí tiene una opción para renovar la limpieza por ejemplo si está limpiando y se le agota la batería el solito va a cargarse va a hacer un base se carga y una vez que tenga suficiente energía va a continuar trabajando ¿qué más tiene? método de limpieza esta alfombra si quiero que las evite o que las aspire porque además como te dije no te puede reconocer las alfombras de estaım así que veamosla fusionada vamos a activarla jajajaja por ejemplo les voy a decir que vamos a activarla en modo personalizado lo voy a decir que solamente se limpie una vez acá en la sala de esta que solamente aspire y friegue también, en modo normal y con alta densidad de agua vamos a poner acá, cargando datos y si está lista le voy a poner inicio y ahí van a prepararse ahí está el gran sed de agua, está aplicándole agua del depósito a la aspiradora este proceso demora alrededor de, bueno, mira, acá te está diciendo que ahora está limpiando la almohadilla de la mopa y añadiendo agua o sea, está limpiando las almohadillas y me dice que ahora está poniendo agua eso está haciendo ahora, este proceso demora alrededor de un minuto a dos minutos, digamos, a ver pero eso es lo bueno, aquí siempre te estaba diciendo qué es lo que está haciendo ya, ahí dice, limpiando la almohadilla de la mopa y añadiendo agua ¿se escucha? ¿se escucha? ¿se escucha? ¿se escucha? a la ciudad si, 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 limpiando las, las almohadillas de la mopa vamos a esperar un poquito para que veas el proceso completo ahora dice la almohadilla de la mopa se está limpiando ¿se escucha? ¿se escucha? como un ruido o sea, se está preparando para hacer su trabajo vamos a esperar ahora, en cualquier momento la aspiradora me ofrece el botón pausado pasa cualquier cosa, le la pauso y termina de hacer lo que está haciendo en cualquier momento termino de hacer algo vamos a ver qué hace ahora los otros, ahí dice, aspiran de frenando, ahora empiezan a trabajar con las hormigas vamos a ver si que parte de ahí empezamos a ver si se lo que pasa pero tiene mucho aqui es lo que es bonito en la noche estas nos quedaron en la noche hay que hacer lo que está en la noche está mejor claro, hay que hacer lo que está dejando en la noche Dice que está reconociendo el lugar primero. Todavía no empieza a bajar el suelto. Es ubicó. Ahí está girando ahora y ahí empezó a limpiar las bolsas. ¿Ves? Y el piso ya está como medio mojado, hace notas. ¿Se ven esto? Sí, se ven. Ahí ya está empezando a limpiar. Ahí te das cuenta como hay ya un detector que hay una mesa y no sigue más allá. Ahí sí, para evitar chocar. Mira, ahí le pasó un accidente, se desenroda con un cable. Le damos qué hace. Ahí ya se desenroda. Vamos acá. Veamos si se sigue de largo o no. Ahí hay un... Acércate más. Veamos si se cae o no. No. A ver si se reconoce que está... Porque ahí hay un nivel. Ahí reconoce que es esta de la altura, no una balza. No, eh. No. Je, je, je... Te he venido a golpearse. Ya no te vas a caer. ¿Ves? La botella ahí. Ya, vamos a dejar que termine limpiar Y volvemos cuando termine limpio Para que sea lo que hace el momento de cruzar la muda y todo eso Vamos y volvemos Acá podemos ver que ya en la aplicación me va mostrando la ubicación exacta De donde está el robot, aquí está diciendo que está cerca la base de carga Y está cerca de su base Ahora se dirige hacia otro lado Las rayas blancas significa por los lugares donde ha pasado hasta el momento Ya, te lleva 7 minutos limpiando y 11 metros cuadrados de limpieza La batería está a full por el momento Vamos a decirle que ya es suficiente Vamos a pausar Se pausó Quiero que se acople nuevamente Ahí está Ahí viene la base de carga Bien, la batería se necesita volviendo La base de carga se va a dar vuelta Ahora, una vez que entre, debería expulsar, aspirar, como un sistema que tiene adentro, debería expulsar toda la tierra a la bolsa que está acá dentro. Y también botar el agua cochina, en este caso, al recipiente negro que está acá dentro. Empezar a recoger el polvo. Recogiendo con gas. Ahora, hay que recoger polvo, súper rápido. Ahora está limpiendo la armadilla de las mopas. Y eso va a estar haciendo, la armadilla va a estar limpiándose alrededor de unos 3 minutos. Y después el secado, que es el que demora un poquito más. Ahí demora como alrededor de 20 minutos, dependiendo de las condiciones también del clima actual de la casa. Así que, eso es lo que hace este Xiaomi Robot Vacuum X10 Plus. Ahí ya terminó su trabajo, eso es todo lo que hace este robot que está, todo no está, es tan claro. Así que, cuidado para que lo que haga. Espero que mantenga la casa limpiecita y fregada. Así que, eso, chicos, espero que les haya gustado este mini análisis que hicimos, este recorrido que hicimos para conocer este espectacular producto del ecosistema de Xiaomi. Hasta luego.